con la sonrisa vertical para esta jornada, ¿qué nos trae? Nos traemos una banda de post-punk, esta es la propuesta de este jueves, una banda londinense formada en el 2011, que trae un sonido post-punk renovado, agresivo, salvaje, que cuenta con la poderosísima voz de una tal Jenny Bennett, en guitarra Gemma Thompson, hay Cés Hassan en el bajo y Five Milton en la batería. El disco debut de la banda fue en el 2014, se llamó Silence Yourself, tan aclamado por la crítica que llegó a estar entre los primeros cinco álbumes de bandas independientes británicas de la historia como uno de los mejores. El despegue de Savage, si bien fue vertiginoso, fue bien asentado, bien preparado también. Se presentaron en sociedad cuando telonearon a una banda llamada British, Sea Power en Brighton, Inglaterra. Cuentan los blogueros que el show fue tan sensacional, este rock tan descarnado, que ellas arremetieron en el escenario, esta performance tan aplastante. Fue una verdadera bomba para la escena indie. Al siguiente día Google no dio muchos resultados al respecto de estas ardientes desconocidas, estas cuatro londinenses que ni siquiera tenían una cuenta de SoundCloud, pero ellas supieron dar así como un golpe certero a la escena, y bueno, arremetieron con su carrera. Después de esta presentación en vivo, que habría sido tan vistosa, empezaron a circular algunos videos en YouTube de una filmación en blanco y negro de una noche que tocaron para un sello que se llamó Pop Noir, un pequeño sello que montó la cantante Jenny Bennett, nacida en Francia, y su chico, con quien antes habían tenido un dúo. El video, las tomas, la edición, el blanco y negro de la filmación, evocaban a una escena de Control, la película de Anton Corbin, sobre la vida de Ian Curtis. Sí, Control se llama la película. Sí, pero quedarnos en eso, solamente en la cuestión estética, sería quedarnos medias cortos. Fue el sonido lo que deslumbró a tantos como irritó, porque aún los periodistas más eruditos negaron con escepticismo el fenómeno de estas chicas, que terminó de configurarse en mayo de ese año, como les decía anteriormente, cuando presentaron su disco, Debut, Silence Yourself. Magazine y otras publicaciones especialistas en rock, trataron de bajarles el precio comparándolas con algunas de las bandas de fines de los 70 o principios de los 80, con lo que sería denominado el post-punk, como si Sabas fuera simplemente una copia. Se remontaron, por ejemplo, al primer Nikkei, o a Joy Division, por supuesto, incluso por su presencia, todos prácticamente vestidos, músicas muy serias, perdidas en este ruido, y esta frontwoman cautivante, abstraída como un gato, las remontaban a otras bandas, por ejemplo, a Slit también, a The Slit, que es una banda feminista y punk, el increíble que da Jenny Beck cuando canta, la remitieron también a una joven Sinido Conor, también por su actitud, y esta hiperespresividad que tiene la cantante, y también a una Susie and the Bunches, por supuesto, la referencia fácil, ¿no? Sabas acusa influencias tanto de Black Sabar como de Queen of the Stone Age, y siempre quieren romperlo todo, con la formación bien clásica que tienen, que proponen, que es voz, guitarra, bajo y batería, ahí estamos viendo unas imágenes tremendas, logran un sonido impecable, técnicamente perfecto, saben que no inventaron el post-punk, no reniegan de eso, pero vienen a ofrecer mucho más. La idea de formar Sabash fue de J. Ma Thompson, la guitarrista, que instrumentalmente sería la reina de la manada, si no fuera porque la línea rítmica del bajo es tremenda, o sea, la bajista, A.C. Hassan, fíjense lo que es esa bajista, y la batería también es muy buena, pero bueno, realmente son un cuarteto que... Muy destacables, ¿no? Muy buenas, muy personales, cada uno por separado podría rescatar a cualquier banda del medioperismo, tienen un salvajismo, pero que no carece de orden. Redactaron, por ejemplo, cuando iniciaron con la banda, un manifiesto. Decía, Sabash es una autoafirmación, las canciones intentan recordarnos que los seres humanos no hemos evolucionado tanto, y que la música puede ser directa, efectiva y emocionante. La clave, además de apagar los celulares, cuando empiezan el show, le piden al público que apague los celulares, es no sobrecargar, trabajar hasta dejar solo lo indispensable, como hacía un escritor que se llamaba Selin. Es la técnica de la cantante, autora de todas las letras, que no quiere contar historias de amor, dice ella, y que por alguna razón confiesa que en una banda de chicas se siente libre para escribir sobre cosas más violentas. Por ejemplo, en una línea de una canción dice, esta noche me dieron una paliza y fue lo mejor que me pasó. La canción se llama Hit Me, irónicamente está inspirada en un documental que victimiza a una estrella porno, que en verdad llora porque la escena fue tan fuerte que a eso remite esta línea, esta noche me dieron una paliza y fue lo mejor que me pasó. También arremeten contra los maridos, en una referencia al director Cassavet, el tema se llama Husbands. Husbands, también hablan de las mujeres demasiado civilizadas en City's Pool, en La Falsedad, en No Face. Silent Yourself es un álbum tremendamente bueno, mantiene la tensión hasta el último tema, por ejemplo, Marshall Deer es el último tema y en el estribillo cantan Marshall querido, ojalá estés dando el último aliento y te mueras pronto. Muy punk las chicas, muy punk. Sí, sí, se escucha, se escucha, se escucha. Muy jóvenes, muy actuales, y tienen esta cosa de no renegar contra lo establecido, dicen ellas, a esto remiten en autorreferenciarse como post-punk, proponer otra cosa, no solamente con su música, sino también con el nombre. Savas remite a las lecturas de la guitarrista de Bukowski, de Salinger, y a sus dilemas existenciales. Hay un momento, dice ella, en que entiendes lo que pasa y todo tiene sentido. Después te vas a dar cuenta de que todos están actuando. Un día iba en un tren y pensé que si el mundo se acabara todos recuperaríamos nuestros intentos animales y nos imaginé a todos atacándonos unos contra otros. Dice en el, en la introducción de Silence Yourself que es con el tema con el que abrían el show. Tremendo, tremendo, tremendo el disco. Estoy dando un panorama así de más o menos en qué van las letras, en cómo se proponen en los shows, cómo se suben al escenario. Además estamos pinchando un poquito el disco de Silence Yourself, escuchando un poquito las canciones y haciendo las referencias que vos comentabas. Bueno, eso, escuchando un poquito de esas canciones. Así que bueno, y después sacaron otro disco nuevo, más nuevo. Y después sacaron en el 2016 Adore Life, que es un disco más difícil de procesar, menos contundente con los ritmos, pero que a su vez con mayor libertad en las estructuras, un disco más energético, pero más concentrado en experimentar, ¿no? Sobre todo en los sintetizadores, ritmos. Y se sacaron de encima muy elegantemente esto de sentirse preocupadas por la expectativa que generaban, por la presión que generaban. Y se dedicaron a saltar al vacío, a experimentar. Adore Life, entonces un álbum que en líneas generales resulta más abrupto con una Gemma Thompson, que es la guitarrista cada vez más ruidosa, explorando las posibilidades de la guitarra en acoples, en ecos, en distorsiones. Pero bueno, ya llegando más o menos al fin, los voy a dejar con un temazo de su primer disco, que se llama City's Full. Podríamos decir que Savage es un grupo de chicas con ideas claras, pero con una visión de un mundo oscuro y adormecido. Ellas dicen que necesitan urgente sacudirse para despertar. Y esa es la propuesta que nos traen. Así que los dejo escuchando este temazo, escuchen su música y sigan particularmente a la cantante, Jenny Beth estrenó un documental y también es actriz, es escritora y está trabajando en un álbum en solitario. Algo también con Bobby Guilespi de los Primer Scream y estuvo también grabando temas con los gorilas y presentándose con ellos.